¿Acoplar un instrumento capaz de causar un devastador poder explosivo a un fusil de asalto? ¡Qué maravillosa idea! ¡Qué maravillosa idea! Un lanzagranadas montable a un arma de fuego Comencemos hablando un poco de su historia Aunque muchos podríamos pensar que este de relativamente moderna a causa de su presencia en medios como películas y videojuegos Resulta que el primer lanzagranadas se remonta al año 1964 con el modelo XM-148 Desarrollado por Kohl's Manufacturing Company y fabricado para el campo de batalla durante la guerra de Vietnam Sin embargo, este contaba con varios problemas de diseño y función Por lo que fue rápidamente reemplazado por el modelo M-203 Y tomó el lugar como el principal lanzagranadas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América Claro, de los que se acoplan en un fusil de asalto El arma fue diseñada para instalarse debajo del cañón de los fusiles M-16 y sus derivados Y la creación de esta modificación fue implementada para solucionar el problema de cargar una escopeta de lanzagranadas La cual, al ser otra arma a cargar, causaba problemas de movilidad y era más peso para cargar Este tipo de lanzagranadas es monotiro Lo que significa que puede utilizar solo una carga a la vez Y debe ser recargado después de realizar un lanzamiento Lo cual es una desventaja al no contar con una mayor cadencia Pero también hay que tomar en cuenta que el traer este editamento Es más para utilizarlo en situaciones en específico o emergencias No en todo momento Y hablando de que solo disparan un cartucho a la vez Hablemos un poco de su munición La más común para este sería la granada de fragmentación de 40 milímetros La cual es efectiva tanto para infantería enemiga u objetos ligeramente blindados Así como para estructuras Pero también existen variantes con más o menos carga explosiva en su interior Y aunque pudieras llegar a pensar que entre mayor poder explosivo mejor Esto no es así Ya que también se debe considerar el daño colateral Así como que entre menos carga explosiva tenga Más lejos podrá llegar el proyectil Dándote la oportunidad de impactar objetivos lejanos Pero existen varios tipos de municiones Las mencionaremos rápidamente y a grosso modo las más comunes Granada de humo Genera una cortina de humo El nombre lo dice Esta puede ser blanca, negra o de un color en especial Para disminuir visibilidad o marcar objetivos Granada de gas Usualmente de gas lacrimógeno o gas pimienta Utilizado para irrumpir en lugares o disipar a los agresores Bengalas Lanza una bengala que puede mantenerse en el aire unos segundos O que cae rápidamente dependiendo del modelo Igualmente para señalar objetivos Proyectil incendiario Utilizando diferentes compuestos Causa un derrame de polvo altamente inflamable El cual enciende automáticamente al contacto con el oxígeno del ambiente Utilizado con enemigos bajo cobertura O para que infantería enemiga revele su posición Proyectiles químicos Generan una cortina de humo de gas letal Estos han sido prohibidos por las organizaciones de las Naciones Unidas Por último, proyectiles de goma Dispara uno o varios perdigones de goma Para controlar a personas agresivas de manera no letal De seguro existen más tipos de cargas para las granadas Pero decidí solo cubrir las más comunes Ahora pasemos a lo que de verdad nos interesa ¿Es útil o viable montar este aditamento en tu arma de fuego? En primer lugar, este accesorio es catalogado como exclusivo para el ejército Fuerzas Armadas y Policiales Al menos en la mayor parte del mundo Y bajo ninguna circunstancia deberías utilizarlo Si no cuentas con un entrenamiento previo Al igual que un entrenamiento continuo al respecto Mientras sigas utilizándolo Esto no es un juguete Es un arma secundaria capaz de causar más daño que tu arma principal Tanto enemigos como a tus aliados, estructuras, civiles, objetos importantes o de valor para la misión, etc. En realidad, no recomiendo el uso de este accesorio en todo momento Ya que suma peso a tu arma y es un riesgo general para todos Sobre todo a cortas distancias La única situación en la que veo viable el uso de lanzagranadas acoplado Es cuando directamente estás en una zona de batalla o te diriges a una Donde no se encuentren civiles que puedan salir lastimados por las explosiones O bien, si el objetivo puede ser únicamente neutralizado con esta herramienta Por lo general, estos acoplan en fusiles de asalto Y nada más por una razón Montar un lanzagranadas en un arma más pequeña sería una incoherencia Ya que las balas disparadas por la misma serían efectivas a corta y media distancia Por lo que no estarías en una posición lejana para atacar con un lanzagranadas Y en cambio, no se debe montar en un arma más grande y pesada Como por ejemplo una metralladora ligera Ya que el peso sería demasiado para una correcta maniobrabilidad Este es un aditamento muy específico Que debe ser utilizado con cuidado y teniendo en cuenta una gran variedad de factores No solo se dispara y ya Entre más avance este video más pienso que no llegaremos a una conclusión Sobre si es buena o mala idea el uso de un lanzagranadas en un arma de fuego Pero creo podemos llegar a una buena conclusión Si en tu ámbito utilizas explosivos y estás capacitado para usarlos Podría ser una buena idea acoplar un lanzagranadas montable a tu arma Para reemplazar un lanzagranadas más grande y estorboso que tengas Dándote la oportunidad de lanzar un explosivo de reacción mucho más rápido Que tener que cambiar tu arma y accionar el lanzagranadas explosivo secundario Pero también cuando en una misión o comisión se utilizan lanzagranadas Estos por lo general son cargados por personal en específico asignados como granaderos Que solo traen consigo armas largas explosivas Ya sea defensivas u ofensivas Y solo traen armas cortas para su defensa a corta y media distancia Por lo que quizá no sea necesario adquirir este aditamento ¿Qué piensas tú? La verdad yo no utilizaría este Pero por mi campo laboral Ya que como policía el causar explosiones en zonas cerradas urbanas Causaría demasiado daño Pero quizá si tú eres un militar en un lugar más abierto Pienses diferente a mí Y esto sería todo por el video de hoy Recuerda suscribirte para no perderte nuevo contenido Comenta con lo que te gustaría ver en el siguiente video Y sígueme en mis redes sociales Ya somos muchísimos en TikTok No sé cómo eso llegó tan lejos Tengo más gente en TikTok que aquí en YouTube Ustedes vayan y sígueme Yo soy Sierra y me despido